Muy buena gente Acá continuando Trepando Empecé a grabar porque creo que estoy por llegar Así que vamos a ver si llego o no llego ¿Qué? ¿Qué? Odio este mapa Osea ¿Por qué esto tiene que ser montaña? Pongan escalera o algo así Para llegar rápido Pongan escalera Gente me quiero matar Puntos allá abajo Gente me quiero matar Ya creo que necesito usar esto Si quiero llegar a A bloquear el punto Oh No 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 voy a escalar eso, o ahora no por lo menos No voy a escalar 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 A ese lugar tengo que ir en algún momento Quiero morir Voy a hacer una nota ahí para Acordarme Me quiero morir ¿Qué es eso? ¿Por qué me has entrado en un marido? Voy a hablar de mi data, supongo. No, en realidad... ¡Esto es el perro! ¡Esto es el perro! ¡Eso es el perro! ¡No es lo que no es! ¡Esto es el perro! No, no, no hay nada. Lo primero que te voy a hacer es que no te voy a encontrar. Es una idea... Pero vuelve a volver a la retención. Pero no te voy a hacer la retención. ¡Suscríbete al canal! Ahora... Están dando un Wuppa así que es fácil. Así vamos a reventarla todos. Pero venga. Más bombos, otra vez, rápido. Ahí está. Perdón por cortar la emoción, pero estoy muriendo. No, no. No, no. No, no, no. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Bien, ahora le tengo que ir... A ver, no me pide... ¡Gracias! No sé cómo subir, así que voy a subir por acá. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tipo, si me la pones así fácil, la voy a hacer, obviamente Voy a subir de vuelta, porque solamente me salté de varios Una gran bajada Es el 1 Vamos a reír Oh, pensé que lo mandaba A ver A ver Mi piedra quedó ahí ¿Por qué baja los FPS? Uh, con razón de la temprada Tengo que comprarme un ventiladorcito Más mientras he ido, tengo que ponerle cooler Porque está Para acá Y ya me atrapé a botar el chico Y ya me atrapé a botar el chico Bien Bien Y ya me atrapé a botar el chico Y ya me atrapé a botar el chico Eh, salió volando ¿Cómo se me da a la mierda los fotogramas? Y ya me atrapé a botar el chico Y ya me atrapé a botar el chico Y ya me atrapé a botar el chico ¿Lo con vosotros? Y ya me atrapé a botar el chico Bueno, ahora subir de vuelta No, 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 no ¿Por qué se corta? No, 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 no ¿Por qué se corta? ¿Por qué se corta? ¿Por qué se corta? ¿Por qué? ¿Por qué se corta? 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 ¿Por qué? ¿Por qué se corta? En el fondo, se puede hacer un poco de un poco de agua. Y luego, este es el color que me da. Es como el ángel. Es como el ángel. No sé si, pero estos ángel son las plantas que me han hecho. Es decir, hay muchos ángeles. Es decir, hay muchos ángeles. Los ángeles están en la tierra. Siendo en el fondo. Y esto se muere, y se muere el corazón de las escuelas y se muere el enemigo. Desde que se le rodezó, y se muere la tierra de la tierra, se muere el agua en este lugar. Por eso, se muere el enemigo de las escuelas de las escuelas. Pero, a veces se muere el malo de las escuelas. ¿Qué es eso? Me quiere rápido afuera, pero no va a tardar en solucionar el problema. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Y después continuamos con la preservadora de nubes. Así que, a ver qué animal será. Así que, nos vemos en el próximo. Adiós.